Hola ¿Se recuerdan? Este lugar Creo que hoy vamos a tomar fotos Aquí de un Panta Vas a grabar hasta, llegamos al gasolina Ya El video va a estar largo Va a estar 5 minutos Va a estar bueno este video Para cuando andamos en Oaxaca Acordarlo ¿Eh? También Casa de Ruta Una foto toda la cuadrilla Ira A ver toda la ven Ahorita vamos a estar aquí Para una foto que es? Pues de una vez Pero anda mucha gente elegante Que salga anafre Anafre Se esta teniendo una llamada Anafre Vamos a una cabrilla Jajaja No se leo No se leo No se leo No se leo Le recuerdo No se leo Pues si esperamos un poquito No se leo